Este es el hotel de Nautix y tenemos aquí a Filloas y al Chacho, que van a echar el oso. La primera clase de catálico. Estamos el que más malo de los espectadores empieza creando, yo no digo otra cosa. Venga, a ver, te toca, empiezas tú. Piedra, papel, proteína, a ver, a ver. Los muevo, yo me das. Empiezo creando. Empiezo creando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!